La moda es capaz de transmitir fuertes mensajes. Melania Trump lo sabe y esa ha sido su principal arma para consolidarse como una de las primeras damas mejor vestidas del mundo. Desde que su esposo se postuló para la presidencia, la exmodelo realizó los cambios adecuados en su guardarropa. Lo hizo más conservador, pero sin sacrificar un gramo de elegancia e impacto. Basta con revisar sus mejores looks de 2020, empezando con el vestido que eligió para votar el 3 de noviembre. Con lentes para protegerse del sol de la Florida, la primera dama se decantó por un vestido Gucci de cuello caja y estampado de cadenas de $4,500. Y es que a Melania le gustan las creaciones de los diseñadores de alta gama. En febrero optó por un vestido de Dior combinado con un cinturón blanco de Alaya. Y cómo olvidar su abrigo de cuero rojo diseñado por Lester Vieres y complementado con gafas Saint Laurent y un par de tacones Christian Louboutin. El diseñador francés es su favorito cuando de calzado se trata. Fue con un par metálico texturizado con el que combinó su atuendo naranja para la celebración de Halloween en la Casa Blanca. Y fue con unas bailarinas con las que acudió a la fiesta del 4 de julio. Ese día hizo alarde de dos de sus tendencias predilectas. Los cinturones, en este caso uno de cuero de Asedine Alaya y el blanco como el color para hacerla destacar sin importar cuán sencillo sea el vestido. Con esa misma fórmula apostó y ganó para su visita a la India. Primero con un look tipo camisero de estampado floral firmado por Carolina Herrera y luego con un enterizo creado por uno de sus favoritos, Hervé Pierre. Era clásico, elegante y chic, con un toque de color en la cintura. El khaki y verde militar son otros tonos a los que Melania les guarda especial aprecio, aunque a ellos es a los que suele recurrir para citas diurnas y un tanto más casuales como la del Día de la Tierra. También han sido sus aliados para eventos de suma importancia como la Convención Nacional Republicana, donde destacó con un atuendo de onda militar creado por Alexander McQueen. Quédate con Hola TV.